...que hace historia, que va a hacer historia, porque tenemos que hablar de Valentina, una brasileña de 22 años, la primera modelo transgénero de una marca de lencería que te diría que es la más importante del mundo. Ya está, ya dije qué marca es. Bueno, la primera modelo transgénero, justamente de esta marca, que es la más famosa y a la que todas siguen, digamos. Es una marca que se impone constantemente y como te decía, esta brasileña tiene 22 años, es hermosa, la están viendo. Se une justamente a esta lista de modelos y justamente lo que está buscando la firma es renovar su imagen, porque en el último tiempo tuvo muchas críticas, muchísimas críticas y la idea es que sea una marca más... Una apertura. Sí, más inclusiva, una marca más inclusiva y está bueno, sobre todo porque generalmente esta marca, BS, fue muy criticada por no seguir con los modelos de mujeres reales, digamos. Entonces, como no tenían modelos reales, sino que tenían todas modelos muy flaquitas y generalmente eran criticados por esos, bueno, ahora empiezan a incluir y se suman a la diversidad en la pasarela. En el caso, con ella que es transgénero. Transgénero, sí. A los 8 años ya un psicólogo había determinado esto, que ella era transgénero. De todas formas, recién a los 13 años tuvo el cambio de nombre y pasó a llamarse de Valentina, no quiso decir cómo se llamaba antes. Bueno, empezó estudiando en Fortaleza Psicología y después... ¿Tiene una carrera como modelo? Sí, después estudió moda, justamente. Y así que... Y es bellísima. Muy, muy linda Valentina con un papá que es pescador, con una mamá que es maestra. Y bueno, una brasileña que está dando la vuelta al mundo porque es un ejemplo. Y es... También la empresa tuvo que dar un golpe de timón. Sí, sí, totalmente. Está claro. Valentina Zampaio. Así es nombre y apellido, por si la quieren buscar. Y representa sin dudas a la diversidad. Ya sus compañeras la felicitaron. Ella posteó algo del backstage de la próxima campaña de la marca esta muy conocida de la cual estábamos hablando. Y bueno, como te decía, la descubrió un maquillador. Claro. Y la llevó a una agencia. Un maquillador. Sí. Y entonces... Ah, allá estamos. Sí, bueno. No sé dónde estoy. Ah, vos allá, yo acá. Listo. La descubrió un maquillador y ahí empezó a trabajar con una agencia y listo, y no paró. Claro. Y las repeticiones son buenísimas. Sí. Sí, sí, la verdad. Y las repeticiones son buenísimas.